Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Pesqueñines y pesqueñinas La verdad es que muchas veces las biografías no tienen por qué ser escritas Creo que mi máximo exponente de comunicación es la palabra Entonces me parecía interesante en este momento que tengo de descanso de trabajo Hacer mi history time o la historia de mi vida Sé que todos los que me venís siguiendo y todas las que me venís siguiendo A través de estos años que son muchos aquí en Youtube Parte de mi vida ya la conocéis Pero la que no, yo os la voy a explicar Verad, cuando a mí me dicen que tengo que ser humilde Primero y principal, yo entiendo La humildad a veces se confunde en una frase Quiero que sepáis que este vídeo va a ser un poco largo Entonces, la humildad a veces la confundimos con el hecho de que Solemos utilizar la palabra humildad por proceder de una familia Pues con recursos o con recursos limitados Bueno, yo me he dado cuenta que con el tiempo La humildad es no presumir de lo que se tiene Es decir, si yo tengo una capacidad para hacer algo No presumir de que la tengo Pues entonces me podéis decir que yo no tengo ninguna humildad Perdí mi humildad por el camino A fuerza de dar trompicones en la vida Me di cuenta que tener humildad era una solemne tontería Porque si soy capaz de hacer algo Lo que no puedo quedarme es callada Sin poder ayudar y positivar en los demás Lo que yo soy capaz de hacer Así que si soy yo capaz de hacer Naturalmente ante personas sanas Y que no tienen ningún tipo de enfermedad O alguna patología que se lo impida Pero si yo puedo, tú puedes ¿Cuál es la historia de mi vida? Naturalmente nací un 14 de noviembre del año 1960 El mismo día que cumplía años Mi madre y su hermana gemela Yo hasta los 5 años me crié con mi abuela En la provincia de Pontevedra Llegué aquí a Barcelona hablando un gallego de pura cepa Sí, aquellos gallegos ancestrales Que cuando ahora voy a Galicia No entiendo ni papa de lo que dicen Porque yo hablo el gallego de mi abuela Cuando en muchas ocasiones yo he dicho Yo soy de origen celta Bueno, cada uno que estudie lo que es ser Uy, algo me pincha aquí Bueno, cada uno que estudie lo que es ser de origen celta Me siento celta porque mis ancestros vienen de ramas celtas De ahí pues mi piel blanca Mis ojos claros Mi tonalidad rubia Yo de pequeña era un poco pecosa Pero bueno, eso no forma parte de mi historia Solamente forma parte de mis recuerdos Bueno, cuando mis padres me trajeron a Barcelona Mi madre, yo tenía, aún no tenía 6 años Con lo cual mi madre me enseñó a escribir y a leer A sumar y a restar ¿Por qué os digo todo esto? Porque mirad, sé que a lo mejor se ve al revés No tengo ni idea Cuando yo entré en el colegio Yo no tuve que hacer primer curso Entonces cuando en Barcelona Tú entrabas en el curso dependiendo de tu preparación No hacías P3, P4 Ha evolucionado muchísimo la educación en España Y las normas que tiene que seguir un niño por la edad Yo no A mí se me enclavó dependiendo de la capacidad que tenía Es decir, yo no hice primer curso Yo, mi letra Como podéis ver aquí Si es que se ve bien Tengo la típica letra de forma La letra que me enseñó mi padre Es letra, pues muy trabajada La T la hago muy Una especie como No sé, muy trabajada Mis Bs Son letras muy trabajadas Y mi firma es una firma muy personal Yo, la V Si tengo que estudiar mi escritura No es más ni menos La escritura que he aprendido desde la infancia Al no haber hecho primer curso Yo iba un año por adelantada Con lo cual salí del colegio Y tú, pues naturalmente Aún sin tener 3 a 10 años Le preguntas a tus padres ¿Y qué quiere estudiar su hija? Y le dice a mi madre Bueno, a ver Su hija tiene capacidad de hacer Aquello que es lo que se proponga Es que cuando yo salí del colegio Yo sabía escribir a máquina Sabía taquigrafía Sabía mecanografía Y naturalmente A las niñas En aquel tiempo En las manualidades Nos ponían a coser Mira Es una asignatura Que a los niños Nos ponían a hacer Trabajos manuales Y a las mujeres Nos ponían Pues de modistillas A coser Así que yo aprendí a hacer painica Aprendí a hacer la puntada Para adelante Para atrás Y aprendí a abordar ¿Qué cosas, no? ¿Un pecado? No Sencillamente Era Pues Cuestiones de educación Mis padres me pagaron Un colegio privado Sí Hicieron el esfuerzo De pagarme Un colegio privado No concertado Mi padre cotizaba Cada mes Al colegio privado Lo que entendía Era mi padre Una persona Trabajadora Y en mi casa Solamente entraba El salario de mi padre Dando vueltas por la vida Me preguntaron Qué quería estudiar Y me preguntaron ¿Te gustan los niños? Dije Pues sí Me gustan mucho los niños Claro A una niña Que no había cumplido 13 años Y que le gustaban los niños ¿Qué decidieron? Mis padres Apuntarme Naturalmente En la escuela industrial Sí Escuela industrial Ahora han cambiado mucho las normas Y hacer educación infantil Lo que hoy es bien llamado Técnico superior De educación infantil Durante esa etapa de mi vida Naturalmente Yo estaba trabajando Y estudiando al mismo tiempo Es decir Yo con 14 años 14 Salía a las 7 de la madrugada De mi casa Yo vivía en Santa Coloma De Gramanet Y me tenía que dirigir A República Argentina Tenía que Con menos de 14 años Uff Lo que hoy los niños de hoy No pueden Hacer un recorrido Yo sola Y hacer 3 transbordos Es decir Primero un autobús Luego Coger el metro Y luego El tren De los ferrocarriles Que iban A la avenida República Argentina Y después A la vuelta Ah Pero antes De entrar A mi escuela Donde yo estudiaba Porque naturalmente Di una asignatura Que entraba A las 4 de la tarde Y salía A las 8 de la noche 8 y media Imaginaros A qué hora Llegaba yo a mi casa Una niña Que aún no tenía 14 años Yo llegaba a casa De mis padres En torno A las 11 de la noche ¿Cómo aprendí? Naturalmente Desde cero Cuando tú estás aprendiendo Una escuela Te ponen a lavar Los cacharritos De los niños pequeños Y hacer después Viene la parte De las prácticas Donde tú haces prácticas En hospitales En la parte De donde están Los niños chiquititos Nacidos De los Lo que a mi tanto Me gustaba Que era estar trabajando En un nido Lo que antes Le llamábamos Un nido Que era donde tenían A todos los bebés Me encantaba Así que tuve que hacer prácticas En colegios Escuelas Y demás En este tipo de formación No solamente Entraba Todo lo que es La educación infantil Sino entraba Un apartado Que se llamaba Bromatología Y lo que más fuerte Nos daban Era psicología La psicología infantil Pero dentro De la psicología infantil Repartíamos Todo este tema En diferentes aspectos De lo que era La psicología infantil Porque no es lo mismo Tratar a un niño Que crece Normal Y os estoy hablando De hace muchísimos años Pensad que yo tenía 58 años La vida ha cambiado mucho De hecho Muchas veces Habían niños Con un tema Y un problema Que no se sabía Cuál era Durante mis prácticas Estuve trabajando En un jardín de infancia O lo que sería Hoy una guardería Tenía bebés Tenía bebés A mi cargo Con tres meses Y yo 14 años Pero los papás Venían De todo haber estado Toda una noche El bebé Sin haberle cambiado El pañal Porque entonces No había aquellos pañales De tirar Había aquellos pañales Que bueno O habría Pero no los usaban Que era el pañal Y me venían Con dos pañales Y todo el culito Pobrecito mío Todo lleno de En fin Una pena El trabajar con niños Durante tantos años A mi me produjo Un sentimiento Un poco encontrado El hecho de decir Yo no voy a tener hijos Porque es una responsabilidad Muy grande Y porque yo veía Los padres Como actuaban Ya desde un principio Bueno En estas intermedias Yo estudiaba Y trabajaba Estudiaba cuidando niños Porque era Mi práctica Es decir Yo tenía que estar Trabajando Y estudiando Hoy en día Hay muchos padres Que se pueden permitir El lujo De estudiar las carreras Para sus hijos Pero yo tenía que estudiar Y trabajar Ay Que tiempos aquellos Y pasármelo bien Naturalmente No era una jovencita De las cuales Me iba de discoteca Los domingos Porque los domingos Me tocaba estudiar Así que mi vida De juventud De los 16 17 18 Yo los pasaba En mi amada Pontevedra Donde realmente Es donde yo disfrutaba Donde yo encontraba Mis raíces Donde nunca tenía Que haber salido Naturalmente Mis padres Me trajeron a vivir A la periferia De Barcelona Sí A un lugar llamado Santa Coloma De Gran Manet De los cuales He hablado En otras ocasiones En cuanto pude irme No es que yo tenga nada En Santa Coloma De Gran Manet Pero en cuanto que me pude marchar Me fui Pero mi familia Parte Se fue a otra parte Y parte Continúa en Santa Coloma De Gran Manet Desde el pueblo Luego donde yo nací De Pontevedra Vino muchísima gente Amigos conocidos A la ciudad de Santa Coloma De Gran Manet Amigos conocidos Que hoy en día Son de la edad De mis padres Que tienen hijos De mi misma edad Y aún seguimos Teniendo contacto Naturalmente Acabé La educación Bueno O el técnico superior De educación Infantil Pero me posé a trabajar Claro Pero es que a mí me tocó Una época muy mala A mí me tocó La época primero De la transición Con lo cual Yo voté la constitución Porque me la hicieron Leer entera Y yo me la leí Voté la constitución Recién cumplidos 18 años Y yo sabía Lo que votaba Sabía lo que quería Yo he tenido siempre Un carácter rebelde He sido rebelde Con mis padres Por tanto Si soy rebelde Con mis padres Soy rebelde En la vida Pasó Llegó el año 80 Era una época Que estaba En un En una especie De momento Que no sabía Que hacer nada Y no se me ocurrió Otra cosa Que meterme Al representante De venta de libros Mortal Una experiencia Que me hizo recorrer Estuve casi un año Trabajando Como vendedora De libros Ambulante Por las casas Así Yo no me quería Quedar en casa Yo tenía que trabajar De lo que fuera A ver De lo que fuera A nivel A nivel Normal Si decís Si yo En todas las intermedias Yo no tuve ligues Si Yo ligaba Así Pero es que hay una cosa Es que No sé por qué motivo A mí me parecían Todos unos críos Y yo quería Algo que me diera Más Yo claro que ligaba Pero es que no me gustaban Todos los chicos Me podían gustar Aparentemente Y físicamente Pero yo lo que buscaba En un chico Era algo Que me llenara Pues no Si no me provocaba Enamoramiento Pues como que no A todas estas Yo cada vez que podía Iba de vacaciones Yo no me perdía Unas vacaciones En mi amada Galicia Ni muchísimo menos Así que En una de las vacaciones Que volví Yo empecé a trabajar En una tienda De automóviles No tenía Es decir Yo decidí Estudiar administrativo Decía Vamos a ver En el tema De los niños La cosa está Muy mal Cosa que ahora no Ahora en educación infantil Hay De verdad Posibilidades de trabajo Muy buenas Y tienes Muchas más aperturas Al mundo laboral Pero cuando a mí me tocó Me di cuenta Digo Madre mía Yo no puedo estar así Yo me tengo que reciclar Si yo sé Taquigrafía Mecanografía Pues nada Yo ¿Qué ocurre? Los ordenadores Sí Las tarjetas de IBM Aquellas que iban con agujeros Entonces Yo tenía que hacer Administración como fuera Porque yo me tenía que reciclar Y mientras estaba Haciendo administración Empecé a trabajar En el mundo del automóvil Sí En una confesionera de automóviles Que no sabía dónde estaba La puerta delantera Ni la puerta trasera Ni lo que era el motor Ni lo que era la palanca de cambios No tenía para joder la idea Igual Pero yo nací para vendedora Así que yo le vendía Yo creo que le vendía Con todos mis respetos A los esquimares Un helado Que gitana Siempre he sido muy vendedora Bueno Así que Estuve trabajando durante En esa empresa Durante tres o cuatro años Y pasó el tiempo Naturalmente yo salía con chicos Pues como todo el mundo Yo era joven Tenía que pasármelo bien Y por qué no Y tuve la oportunidad De ir a empezar A ir a discotecas Aquí en Barcelona Porque a mí el bailoteo Me encantaba Yo iba a la discoteca A bailar Yo no iba a ligar Yo iba a bailar Y no me gustaba beber Me gustaba bailar Me lo pasaba Súper divertidísimo Y lo que me reía Así que En esta historia de mi vida Llegó un momento Que las circunstancias Yo tenía que empezar Me quedé sin trabajo En el mundo del automóvil Y estuve durante un año y medio Siendo pasante de abogado Madre mía A ver Sé que esto suena un poco raro Pero ser pasante de abogado Tampoco es para tanto Conocí al que Hoy en día Es una de las familias Que ha hecho mella en mi vida Porque naturalmente Yo No solamente trabajaba Para el abogado Que tenía cuatro hijos Yo tenía que llevar Sus tres hijos Lo que hablamos De la explotación No Para mí era un orgullo Y le tengo que decir A Juan Cánovas Que es como se llama El abogado Que hoy en día Tiene un bufet Muy importante Y tres de sus hijos Son súper importantes El otro no Pero tiene cuatro hijos Y tres se dedican Al mundo de la abogacía Así que yo Para mí Han formado parte de mi vida Toda mi vida Yo antes de estar con mi marido He trabajado En el mundo del derecho ¡Ja! ¡Qué loco que estaba! Yo lo recuerdo Para mí era como un padre Porque yo era una cría Si tenía Se tenía Veintitrés años Una cosa así Más o menos Juan Cánovas Para mí Era el abogado Más divertido Y más sinvergüenza Que me podía imaginar Se preparaba Los juicios En el coche Yo le recogía A sus hijos Del colegio Y luego Él se los llevaba Bueno, en fin Un cachondeo padre Estuve un año y pico Trabajando para él Y formé parte De continuar Buscando trabajo Ah, en todas estas intermedias En el año 1982 Como una loca Yo Esperanzada en la política Voté A Felipe González Porque me pareció Pues un político carismático ¡Ja, ja, ja! Votante del PSOE Yo conmigo misma Hasta que nos la dieron En fin Aquí queda todo dicho Es decir Yo empecé a trabajar De nuevo En el mundo de la automoción Ya Pero para trabajar En el mundo de la automoción Tienes que seguir Unos cursos de reciclaje Que te vuelven loco Ir a unos cursillos Porque es cuando Te empiezan a meter El camón rail Que si el cambio patatín Que si los neumáticos Que el 4x4 No Es que Es que si no Te viene el cliente Con el librito Debajo del brazo Que sabe más que tú ¿Sabes lo que es ir a cursillos Intensivos? Un coñazo Levantarme a las tantas De la mañana Para después empezar A ir a trabajar No Hasta que decidí En el año El 4 de octubre De 1994 Decirle a mi padre Papá Me pongo una empresa Por mi cuenta Estoy hasta aquí De aguantar jefes De llevar yo la empresa Pero que al final de mes Resulta ser Que los que se lleven el dinero Son ellos ¡Ja! Y mi padre me dijo Pues sí hija Así que con ayuda De mi padre No ayuda económica Sino ayuda Personal Sin un pajolero duro Yo me había comprado Un piso Estaba metida En una hipoteca Y dije Pues andandará Pues ya saldré adelante Y andandaré Y saldré adelante Me compré un piso Sin tener un puñetero duro Y me compré Me monté una empresa Porque yo soy así Soy emprendedora En la vida Por eso yo estoy aquí En Youtube Y por eso hablo Primero He sido muy mal hablada Ojo Una boca chanclas ¿Por qué? Porque he trabajado un montón Con hombres En el año 94 Yo tenía que ser jefa De mi propia empresa Trabajaba con mecánicos Pintores Todos los que me traían Todos los que me traían Todas las piezas Los que me Es decir Todos los que eran Mis representantes Mis proveedores A ver Trabajaba con financieras Con bancos Yo igual me iba a comer Con un director de un banco O estaba comiendo Con un mecánico O con un pescatero Y me di cuenta Que las personas Valían no por su apariencia física Porque el que me entraba Por la puerta Muy bien vestido Ese no iba a comprar Pero el que me entraba Oliendo a pescado Era un pescatero Que se ganaba muy bien la vida Y el que venía Manchado de yeso Es que tenía Dinerito Porque en aquella época Se ganaba mucho dinerito Así que yo decidí Durante muchísimos años De mi vida Muchísimos Es decir Yo he sido una experta Desde el año 1994 Y de antes Que ya trabajé en el automóvil Pero por cuenta mía Desde 1994 Como empresaria De mi propia empresa Y no soy humilde Porque no me da la gana Fui capaz de llevar Como empresaria Y como persona Y como jefa Supe llevar A gente Gente que hoy me tiene afecto ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejaste el automóvil? Pues porque me enamoré Me enamoré Y mi marido El automóvil No le gustaba nada Entonces El amor Lo puede todo Y yo digo ¿Y ahora qué hago? Pues sencillamente Vendí mis acciones Sí Vendí mis acciones Me llevé un dinero Estuve casi un año De relax Mientras preparaba mi boda Mientras me casé Y luego A volver a empezar ¿Y qué quería hacer? ¿Volver al mundo infantil? Pues es lo que hice Pero me tenía que volver a reciclar ¿Cómo? Si yo ya era educadora infantil Si yo sabía tratar con niños ¡Ah! Pero descubrí El mundo del diseño Y digo ¡Ostras! Y conocí a Gisela Dos locas muy locas Aquellas que tienen Las ideas aquí Que de un lazo Son capaces de convertir El sueño Pues en realidad Decir ¡Dios mío! Si he estado con una persona Que encaja perfectamente conmigo Así que se me dio por hacer diseño Y estuve asistiendo A una de las más importantes Academias Sí Yo trabajando con mi empresa Y me fui Y lo podéis buscar Si os da La santísima gana De Hortensia Maeso Yo soy admiradora De Hortensia Maeso Vengo de la escuela De Hortensia Maeso Como diseño Como diseño No soy patronista Soy diseñadora No corto No corto Y aquí me tenéis Ahora Como persona Y como youtuber Desde el mundo Que empecé en Youtube Que me lo estoy pasando genial Que he aprendido de la vida A que mis dos suegros Se han marchado Que de mi vida Se ha ido mi padre Que de mi vida Se ha ido un gran amigo Que si de mi vida Se ha ido mi gran amiga Y de verdad Alguien piensa Que me va a enseñar Lo que es la psicología Yo no soy humilde No Sé lo que he aprendido Sé lo que sé Sé lo que quiero Y lo que no quiero Y a vosotros os invito Que si os ha gustado Esta historia Que le deis a la Porque es la historia De mi vida Y solamente He empezado a vivirla ¿Qué pasa? Me he cuidado Desde siempre Y una cosa Yo no he podido Los síntomas De la menopausia Porque sí que es cierto Que la soja Se ha descubierto En fin También era muy malo Para el colesterol Las sardinas Y luego resulta ser Que ahora Cuando tienes colesterol Te dan las sardinas Porque dicen Que es el pescado azul Que mejor va Así que como teóricamente Lo que es la soja Va muy mal Para la tiroides Pero yo descubrí Que la soja Yo la llevo tomando Desde los 30 años Y yo no he tenido No he padecido El ginseng Amigas Mi próximo directo Os hablaré Del ginseng Y sus Magníficas cualidades Yo lo utilizo Para la piel de mi cara Por cierto No llevo gotos Ni tirantes Si os quiere Esto ha sido La historia de mi vida Y espero seguir viviéndola Para seguir aprendiendo Y esto es una pequeña parte Porque a todas estas No os he contado Que me hice un chalet Con piscina Que lo tuve un año Me negué a limpiar piscinas Que locura Que he hecho camping Que he tenido cuatro caravanas Todo eso No, no, no Que yo he conducido Soy una camionera Me encantan las monovolúmenes Soy muy camionera He conducido caravanas Entonces ¿A mí? ¿Ser humilde? ¿Por qué tengo que ser humilde? ¿Por qué no puedo vanagloviarme De lo que he aprendido en la vida? Para poderlo compartir Así que preguntarme Cómo se lleva Una autocaravana Y una caravana Por cierto La caravana Con estabilizadores Cuidadín Que cuando vas a aparcar Tienes que aparcar al revés Pensar, pensar Lo que os cuento Siempre es verdad Un besito